Good morning, students. Mi nombre es Ana Castillo, que soy la Universidad de Inglés. En esta oportunidad estamos haciendo este video para explicar la guía número 5 de primer nivel. En esta oportunidad estamos viendo la unidad del verbo to be, ¿cierto? El objetivo de esta unidad es utilizar y comprender el verbo to be en sus tres formas, afirmativo, negativo e interrogativo. Además, el objetivo de esta guía es reconocer los pronomios personales y el verbo to be en sus formas afirmativas. Si ustedes llegan a tener alguna consulta o alguna duda, pueden hacer la unidad al correo mío o al de la profesora Daniela Araya. También tenemos acá un link en el cual pueden obtener más información con respecto a este tema. Por el ente que no estamos en forma presencial, ustedes pueden observar aquí, hay unas buenas explicaciones con respecto a este mismo tema. Como vimos anteriormente, por eso aquí dice you remember, acá tenemos los pronombres, ¿cierto? Primera persona, segunda persona, tercera persona y las formas plurales, ¿cierto? Que cada uno de ellos, cada uno de estos pronombres, los podemos conjugar, ¿cierto? Con la forma del verbo to be que corresponde. Pero en esta oportunidad nosotros estamos estudiando la forma afirmativa y la forma negativa. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? La palabra, básicamente, la palabra not, que ustedes pueden ver en su vida. Y is not o isn't, que es la abreviación del is not. Y obviamente are not, que tiene la abreviación are. Bueno, aquí tenemos todas las formas conjugadas con su respectiva negación, como corresponde. ¿Ya? Básicamente, esta es la materia que ustedes tienen que aplicar más abajo. Acá tenemos cómo se estructura la oración, ¿cierto? Primero, el sujeto, en este caso, el verbo to be correspondiente, la negación y el complemento. Acá tenemos varios ejemplos. Julie is not from Brazil. Esa es la forma en la cual usted debe ir haciendo las oraciones. My friends are not in the library now. Otro ejemplo en forma plural, ¿cierto? Y el otro ejemplo es the she is not a cheap teacher. Seguimos con la forma del sujeto, ¿cierto? Del go to be, el not y el complemento es lo que resta de la oración. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer en esta guía? También, fácilmente, traduzco las siguientes oraciones al inglés. Aquí ustedes pueden usar su diccionario, ¿cierto? Para buscar algunas palabras que no sepan. El ejemplo dice, Sara no es mi mejor amiga. Sara is not my best friend. De esa forma, cada una de las oraciones que están aquí tienen que ser traducidas. Después, en el ejercicio número dos, ¿cierto? Dice, complete las oraciones con la forma correcta, ¿cierto? Am, am not, is, is not, are, are not. La forma que corresponde. Si aquí dice, Chile is not a planet, it is a country. ¿De qué estamos hablando? Que Chile no es un planeta, obviamente. Es un país. Esa es la explicación que tenemos acá. Y así sucesivamente usted va a completar con la forma indicada en cada uno de los ítems que están acá abajo. Como un tip, ¿cierto? Ustedes pueden encontrar la solución del ítem 1 y 2 al final de la guía. Para que ustedes vayan comparando sus respuestas. Pero no vayan a copiar. Háganlo primero y después las van comparando. ¿Estamos? Ya. Siguiente. Dice, escriba las siguientes palabras en el orden correcto. Como yo les mencioné anteriormente, hay una estructura que usted debe seguir. Subjeto, verbo chubí, negación y complemento. Es exactamente lo mismo lo que tiene que hacer acá. Aquí dice, secretari, mari, good, pa, is. O sea, secretaria, mari, mari, buena, una, es. No tiene sentido. ¿Cómo la ordeno? Mari is a good secretary. Mari es una buena secretaria. Ya, lo mismo con los siguientes ejercicios. ¿Estamos? Ya. Y casi finalizando, en el ejercicio 4 dice, miren las imágenes y escriben una oración usando la forma afirmativa o negativa del verbo chubí. Por ejemplo, si vemos esta imagen acá, vemos que es una persona que está en una pizarra, que es una profesora. Podríamos decir, ella es la señora Smith. Ella no es una profesora de inglés. ¿Por qué decimos que no es profesora de inglés? Porque acá tenemos números, tenemos un triángulo, raíces cuadradas, etc. Ella es una profesora de matemáticas. Ella no está triste. Obviamente podemos observar una gran sonrisa en su cara. Ella está feliz. Y de esa forma, ustedes van observando cada imagen y pueden escribir una breve descripción de esos personajes. Así que no olviden utilizar en cada oración el verbo chubí. A, is, are. Y obviamente los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Ya? Y bueno, ahí están las soluciones del ítem 1 y 2, como les decía. Y muy importante, por favor, por favor, en casa, quédense. Gracias.